¿Qué hago tiene? Fotografiar a los 31 premios Nobel de la Paz vivos y hacer con ello una exposición y un libro que contribuya a la propia paz en el mundo. Este es el último proyecto del fotógrafo Pepe Castro. Se llama The Nobel Packs Portraits y ya ha arrancado con el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias. El objetivo de Pepe Castro es ahora la paz, le sugirió la idea Catalina, su manager en Costa Rica. En un planeta convulso como el nuestro hay que retratarse y retratar. Pepe, con la trayectoria que tienes, con tu manera de retratar, tan lejos como está el mundo, dice, ¿por qué no hacer los premios Nobel de la Paz? Y unos cuantos segundos de reflexión, enseguida la dije cata, vamos a por ello. El proyecto de este cazador pacífico se llama The Nobel Packs Portraits y consiste en fotografiar a la treintena de premios Nobeles de la Paz vivos. Algo sencillo para este experto en el arte del retrato. Una vez que ya se ponen delante de la cámara, pues que estén serenos, tranquilos, que realmente estén ya pensando lo que estamos haciendo, confiados en mí, que miren de manera sincera y, bueno, charlamos y salen. Ha abierto el fuego de la paz el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias. El premio Nobel en 1987 escuchó de este fotógrafo madrileño, residente en el municipio Toledano de Covisa, un, cierre los ojos, por favor. Y salió esto, una mirada pacífica. Es una mirada que te llena muchísimo por las frases, por la manera de pensar de esta gente, por lo que te cuentan sobre la paz, es decir, una experiencia muy grande. Porque otro de los objetivos es la palabra, que los retratados escriban un mensaje manuscrito en las hojas artesanales que Castro compró en el Caribe y que formará parte del libro de los noveles de la paz. Durante la visita también les pedimos que nos redacten de puño y letra un mensaje, una nota, un pensamiento por la paz. Aquí les vamos a pedir, mejor que a ellos, ¿verdad?, un mensaje por la paz. Frases como esta de Arias, auténticos pies de foto para andar hacia la paz mundial. La paz es la ausencia, no de la guerra, sino de las condiciones de la guerra. Estas imágenes de los chicos de Antifilms de Consuegra son parte de lo que será The Beast Shooter, el documental que narra todo el proyecto. Pepe Castro dispara de nuevo, pero tranquilos, solo son los disparos de su pacífica cámara.